Con quien vamos a dialogar a continuación, se llevó a cabo la presentación de la 31ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Vamos a conocer cuándo se va a efectuar, dónde, bueno, aspectos que tienen que ver con esta actividad. Y para eso está del otro lado el presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, José Gareis. José, buen día, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, sí, se presentó el día viernes pasado la Fiesta Provincial del Inmigrante, que los días 8 y 9 de noviembre se va a llevar a cabo en la ciudad de Concordia. Bueno, en cuanto a esto también presentamos el octavo encuentro nacional de dirigentes de colectividades en esta oportunidad, que bueno, se va a regresar también en la ciudad de Concordia. Bien, ¿en qué lugar de Concordia va a tener lugar el evento? Esto va a ser en el Centro de Convenciones, y en esto quiero también destacar el trabajo de Concordia, el Buró, el Centro de Convenciones, la Asociación Hotelera, Gastronómica, los empresarios de lugar, la Secretaría de Turismo, también provincia involucrada, con inmigrantes unidos de Concordia, y esto realmente hace un trabajo conjunto en el cual podemos llevar a cabo el segundo encuentro provincial en Entre Ríos, el primero fue en 2019, y este, bueno, Buenos Aires estuvo compitiendo con Concordia, también lo hizo Córdoba, San Luis, pero bueno, la mejor propuesta fue la de Concordia, por eso los días 25, 26, 27 de abril del próximo año se va a llevar a cabo este encuentro nacional allí en la ciudad de Concordia. Bueno, respecto a la fiesta provincial, José, ¿en qué va a consistir? ¿Qué elementos tendremos allí como para que la gente ya vaya sabiendo? Bueno, en cuanto a la fiesta provincial de inmigrantes, en la previa generalmente se hace toda la difusión, y tienen un sistema muy interesante en cuanto a la elección de la reina, que es reina cultural del inmigrante, y, bueno, trabajan en distintos tipos de temas que atañen a la historia, a las tradiciones, a la cultura inmigrante, tienen, bueno, trabajos que realizan generalmente también en equipo, y llega el momento de la elección donde se tienen en cuenta distintos ítems, y de esta manera se elige la reina provincial del inmigrante. De las colectividades, la semana anterior, hace 10 días atrás, estuvieron en la zona del lago, en las termas, haciendo la previa también, con distintos grupos artísticos, y de esa manera contagiando un poco ese espíritu festivo, que ya se ve en la ciudad de Concordia. Y, bueno, los días 8 y 9 de noviembre se va a realizar este evento en el centro de la ciudad, donde, bueno, van a estar presentes las distintas colectividades, con los que están culturales, los que están gastronómicos, el tradicional desfile, estos días el desfile de Antorcha también, y, bueno, de esta manera se va preparando esta fiesta provincial de inmigrantes. Inmigrantes y colectividades, ¿de qué proveniencia? Como para pintar un poquito el mapa que tiene que ver con respecto a la descendencia cultural que tiene nuestra provincia. Bueno, en el caso de Concordia, ellos tienen 17 asociaciones encriptas, en el caso de Inmigrantes y Colectividades somos 33 instituciones, de la Unión Europea de Entre Ríos. En esto tenemos que destacar que, bueno, la mayoría de las corrientes migratorias que llegaron a nuestra provincia se vienen de Europa y otras también. También tenemos que tener en cuenta la colectividad árabe, la colectividad generalista, pero corrientes migratorias como los animales del Volga, como italianos, suizos, llegaron masivamente después de 1854 a la provincia de Entre Ríos, hasta los alemanes del Volga en 1878, que fueron corrientes migratorias de una manera organizadas y que fueron esperadas en el suelo antorriano. Vos decías también que, bueno, hay 33 que integran lo que es la Confederación Argentina de Colectividades. La Unión de Colectividades de Entre Ríos, aquí en nuestra provincia, la Confederación Argentina, que tiene socios activos adherentes de distintas provincias argentinas, es una institución nueva que surge en el año 2020, y, bueno, vamos por el Estado de Encuentro Nacional, los primeros encuentros los organizó el Estado Nacional, desde la conformación de la Confederación Argentina de Colectividades, los últimos encuentros los ha organizado la Confederación con federaciones de distintas provincias, y, bueno, en cuanto a esto, se pone a disposición una mesa de trabajo para las propuestas de que se puedan hacer estos encuentros nacionales de gente de colectividad, donde participan dirigentes de todo el país, donde también Argentina unifica criterios y sabemos qué pedir y cómo accionar ante el Estado Nacional, ante cada Estado provincial, y eso realmente creo que está dando sus frutos. Los días pasados me hablaban de Comodoro Rivadavia, y, bueno, a la Federación de Comodoro Rivadavia le van a estar dando una dirección provincial de colectividades, también de Puerto Madre, en distintos lugares que va creciendo el rango institucional de las colectividades. Tengamos en cuenta que las colectividades, sin darnos cuenta, fíjense lo que es Crespo, la colectividad alemana, la colectividad italiana, su sede social que fue recuperada, y que cuántos años tiene también esta sede social, y así en distintos pueblos de la provincia hay sede de colectividades. Estos días me hablaban también de Rosario del Tala, que hay una institución italiana, la cual, bueno, tiene dificultades en cuanto a sus bienes, una parte está entruzada, de alguna manera. Obvio, hay gente que quedó viviendo, y después, bueno, es difícil, cuando ya desaparecen las instituciones, las comisiones directivas, seguir adelante con las instituciones. Y, bueno, estos casos que se dan también es parte del proyecto de ley de colectividad. Entre Ríos la tiene la Ley Provincial 10.1778, que declara las colectividades parte del patrimonio cultural de la provincia, y un punto que es muy importante, que es la inembargabilidad de las sedes sociales. Bueno, esta ley también la hemos presentado hace dos años atrás, y ahora empieza a circular por las distintas comisiones del Congreso de la Nación, la Ley Nacional de Colectividad, que nuestro país, por el origen migrante que tiene, hace más de 100 años que deberíamos tener una ley de colectividades, que proteja a las colectividades, a sus sedes sociales. Tengamos en cuenta que las colectividades brindan mucho a la vida tradicional de nuestro país, a la comunidad, se lo decía también a los legisladores nacionales, fortaleciendo un poco el periodo de la Ley Nacional de Colectividades. Comprendo, entiendo. Y también pensaba esto, ¿no? El hecho de la importancia, de la relevancia que tiene rescatar esta tradición, o mejor dicho, de rescatar la proveniencia cultural para que no se pierda el origen de nosotros en estas tierras, ¿no? A veces nos preguntamos de dónde venimos. Bueno, aquí está también una entidad que se le da a todo esto en cuanto a la historia para comprender ciertamente de dónde venimos cada uno de nosotros y por qué estamos aquí en este país. Por eso es realmente significativa la existencia de todo esto que estás contando. Bueno, sí, es muy importante y que trabajemos en conjunto. Hace poco estuvimos en Brasil, en el Toberfest, y, bueno, también hablaba con dirigentes del Estado de Brasil, que realmente la única manera de poder tener planteos globales es uniéndonos, es trabajando en conjunto las instituciones, exigiendo también al Estado en cuanto al trabajo que llevamos adelante la contención social que tienen las colectividades. Sí, 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 es cierto, es cierto. José, bueno, gracias por el tiempo. Estamos de cara a lo que será este acontecimiento allí en Concordia. Primeramente, lo que va a suceder ahora en noviembre y el año que viene ya con el encuentro del orden nacional y más ni menos. Te dejo un abrazo y gracias como siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias. Abrazo. José Garellis hablando con nosotros de cara a lo que sucederá en Concordia en los próximos días. Estamos ya... ¿Qué hora estamos? Me perdí el horario. Ya estoy medio... Bueno, se fue... Ahí está. Se nos fue la hora. Se nos fue la hora, el título. Eso no fue todo, ¿eh? Este... Es prácticamente...